Y aquí hasta la China, llamo a mi caballero, recibamos con un fuerte aplauso a Congo Latino. ¿Cómo están, mi gente? ¡Origua! ¡Esa bandera! Suceden cosas importantes cada vez que te miro. Un fuerte temblor estremece en rebosa de hilo. Una carga caida es escapar, contemplando tu pelo. Y me nace el deseo de contarte lo que yo te quiero. Suceden cosas importantes cada vez que te abrazó. Mi vida, prendida de gozo, se desgrane en tus manos. Un dulce sabor a cariño, pa' que se entre mi boca. Y presiento que voy a morirme, como duele ese amor. Muchas cosas suceden en mí, importantes para la ocasión. Se desata el amor, el querer, amarrado aquí en mi corazón. Corazón, muchas cosas que no sé entender, muchas cosas que no sé decir. Solo sé que me siento dichoso amándote así. Corazón, muchas cosas que no sé entender, muchas cosas que no sé decir. Cuando te tengo a mi lado, cuando te tengo en mis brazos, mamita. La cosa suceden en mí, importante para la ocasión. Se desata tanto amor, se desata tanto querer. Cuando te tengo a mi lado, cuando te tengo conmigo. Bendita mujer. Mucha cosa suceden en mí, importante para la ocasión. Y es que cuando tú estás en mis brazos, oye mamita, yo no sé ya qué hacer. Siento que se te vuelan, va, y me voy a enloquecer. Muchas cosas suceden en mí, importante para la ocasión. Y es que Dios hizo tantas cosas bonitas. Oye, mira a ti de mujer. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¡Porico! ¿Dónde está esa bandera, mi gente? Que no la veo, no la veo. ¡Sí! 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 Muchas cosas suceden Suceden, 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 suceden Suceden tantas cosas en mí Muchas cosas suceden en mí Cosas que no sé explicar Tantas cositas que no puedo describir Muchas cosas suceden en mí Yo no entiendo lo que me pasa Oye, yo no sé lo que me hace sentir Muchas cosas suceden en mí Son tantas cositas bonitas Porque sigo enamorando de ti Muchas cosas suceden en mí Vuelve morenita, mira, vuelve y te lo pido Oye, yo quiero otra noche contigo Muchas cosas suceden en mí No me dejes de querer Morenita, no me eches el olvido Saludos a mi gente peruana también Que están aquí acompañándonos Baru ¡Gracias! ¡Gracias!